Hola muy buenas mis queridas y a este pequeño gameplay de Knockout City en el que estamos probando la beta segunda beta de fiesta privada que se llama en el que vamos a jugar el modo juego cao por equipos carambola que significa que todas las pelotas tienen efectos especiales sólo tenéis que comprobarlo a ver si ganamos una mis inteligencias bueno ya hemos ganado alguna en el modo normal y ahora estamos probando los otros modos que un modo es uno contra uno atrapa diamantes que cuando derribas al rival suelta diamantes si tienes que atraparlos los puedes atrapar tú o cualquier persona o sea no van directamente a ti sino que se expanden en el campo de juego y el modo normal y aquí pues las pelotas tienen efectos de que puedes por ejemplo saltar como si estuvieras en la luna explosionan, son múltiples, son como misiles y cosas así es un juego entretenido que os podéis echar la tarde tenéis la beta abierta ahora mismo en 21 de mayo de 2021 la beta esta empieza en el 21 de mayo de 2021 y de momento va durando nueve días cuando yo esté grabando esto ocho pero no sé si es cuando coges el juego o simplemente esos días limitados yo supongo que serán esos días limitados y todavía no puedo jugar liga pero pero tal vez podamos vamos a por una pelota aquí es la misma y ahora vamos a buscar un rival somos el equipo azul esto es importante porque a veces se me olvida me han atropellado tranquilos es normal aquí vamos a volar un poco ya más de hacer eso que es el empujón ¿dónde está la peña? ahí recuperamos subimos por aquí cargamos subimos vaya hombre justo se ocultó tras el muro justo se ocultó tras el muro pero he dado la asistencia vamos para el centro a ver si hay algo aquí no hay nada vamos a correr un poco vale, eso no lo sabía si te lanzas hacia el coche te haces bola también interesante eso no lo sabía vale, una bola una bola voy a mirar por aquí si hay algo no hay nada continuamos uy, que se me va que se me va, que se me va cuidado pierdo el control aquí hay una bola es demasiado tentativa pero la llevo está tocado ganamos no he estorbado mucho a mis compañeros esta pista se me da bastante mal cada vez que la he probado pero hemos encontrado alguna pelota así de milagro y no nos hemos cruzado mucho con nuestros compañeros esta pista no sé por qué se me da un poco mal la veo como muy abierta como muy me han dado vamos a buscar una bola ah, es que se me olvida saltar se me olvida saltar ahí hay una bola ¿no? voy con ellos un poco ni una bola ahí veo a alguien muy bien una bola, una bola ahí ¿no? Una bola, una bola, ahí, ahí, ¿cómo? Tranquilidad, a ver, un saltito, aquí gracias, vamos a volar un poquito, cargamos, vamos caminando tranquilamente, falta, ahí, pasa la peña, bueno, aguantamos bastante, aguantamos bastante en campo, eso ya es mucho ya, aquí, 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 ¿cómo?, ¿cómo?, ¿habéis visto que ahí se me ha gogeado otra vez?, a ver si se me gogea, atropellame por favor, gracias, salimos, el equipo azul necesita otro punto para ganar el partido, el equipo azul gana, ganamos, uff, muy bien, muy bien, pues igual probaremos el modo diamante, ese, que también está difícil, me cuesta mucho jugar a estos y espero, espero que lo agradezcáis, así que si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros enemigos y así viviréis batallas tan épicas como esta, ya no puedo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!